tranquilidad en esta primera sesión de la semana una semana que va a ser muy completa y que va a tener dos vertientes por un lado el plano político con esa investidura de donald trump con las reacciones y también con mucha curiosidad por lo que pueda ir concretando respecto a sus políticas y por otro lado la vertiente empresarial con la publicación de resultados muchas cifras en europa en eeuu y también el comienzo oficioso de la temporada de presentación de resultados aquí en españa el miércoles publica sus cifras santander el jueves bank inter y el viernes sabadell en cuanto a la previsión para los resultados de los bancos españoles en general se espera una mejora en el beneficio aunque eso sí popular va a presentar unas pérdidas que los analistas estiman en el entorno de 2.500 millones de euros de momento los bancos están lastrando este lunes al ibex también telefónica y también repsol que cae un 1% a su vez perjudicada por los descensos que estamos viendo en el petróleo el petróleo continúa siendo noticia este fin de semana se han reunido los productores de la opep y los no opep para certificar que se está cumpliendo con el recorte en la producción acordado pero enfrente tienen a los productores de fracking de petróleo de eeuu y estos por el contrario están aumentando la producción y neutralizando el efecto para la subida en el precio del petróleo el petróleo está cayendo alrededor de un 1% aunque de momento el barril brent se mantiene por encima de soportes esto es lo más destacado a estas horas caídas en las bolsas europeas moderadas descensos en los futuros americanos en torno al 0 2% vamos a ver cómo acaba la jornada y vamos a ver si el ibex no pierde esos 9.300 puntos